880 mil propietarios de vehículos tendrán a partir de este viernes otros 20 días para pagar el derecho a circulación o marvete. Ya más de un millón lo hizo a tiempo, por lo que la Dirección General de Impuestos Internos hace una advertencia a los que ignoren el nuevo plazo. Karlin Cuevas nos presenta los detalles. Yo renové ya hace mucho tiempo. Un millón doscientos mil conductores honraron ese compromiso tributario dentro del plazo comprendido desde el 17 de noviembre hasta este viernes 29 de enero. Sin embargo, otros 280 mil que no lo hicieron obligaron a que el plazo fuera extendido otros 20 días hasta el 19 de febrero. Sí, un poco difícil porque la cosa está dura. Todavía hay mucha gente que no está trabajando. Está dura la vaina. Pero hay que hacer los ajustes económicos para comprarlo. El tiempo que le han dado, yo creo que era suficiente. Ahora lo están ayudando. Ojalá y no se agromeren muchas personas en las filas ya el 18 y el 19 del mes que entra. A estos, el director de Impuestos Internos hace una advertencia. Dos mil cien pesos el recargo. Así que por favor, no lo dejen para última hora. Y reitero, insisto, no lo dejen para última hora. Solo por concepto de Marbete, la Dirección General de Impuestos Internos ha recaudado a la fecha más de dos mil millones de pesos. Recaudación estimada es de dos mil cuatrocientos, Risela. Dos mil trescientos y vamos en cuánto, Risela. Vamos en dos mil, dos mil dieciséis millones. Dos mil dieciséis. O sea, tenemos una buena, un buen porcentaje. La DGI dejó inaugurada este viernes las nuevas instalaciones de una administración local en el Distrito Nacional correspondiente a la Máximo Gómez, sede que aporta más del cuatro por ciento de la recaudación general. Karelin Cuevas, CDN.